El líder del torneo nos pateó muy poco al arco. Si comparas la llegada de un rival de un equipo con otro, hay una diferencia abismal. Lo minimizamos, el equipo creo que de local juega de una manera, el visitante juega de otra. El único trabajo que nos queda pendiente es jugar como jugamos en casa de visitante. Ni en mi mejor sueño yo creía que íbamos a seguir ganando hasta el final del torneo. Entonces claro que las derrotas en algún momento, la derrota en algún momento iba a venir. Vino y ahora es trabajar. Mañana ya estaremos en la presa otra vez trabajando y ya pensando en el próximo partido. Ni en mi mejor sueño pensé o creí que iba a ganar todo el torneo. Sinceridad absoluta. A los poderosos pulmán. A ver Ceci, ponlo por favor un poquito que llego la cosa. Sinceridad absoluta. Te voy a decir una cosa, si un ratito me reventaste con la América cinco años sin ganar. ¿Qué? ¿Estás sentido? Ahí tenés la reventa. Pero los otros días, también Marianito dijo, el equipo que mejor juega el fútbol en México es Pumas. No le dijiste nada, no te escuché. No he terminado el bloque, es que es tu sección. Es tu sección para que luzcas tú. Inicia la sección. Para que luzcas, papá. Brilla. Oye, no, no, de verdad digo, nosotros acá, muchachos, siempre hablamos del tema defensivo, ¿no? Nos preocupábamos mucho porque no nos hagan goles a nosotros. Sí. Hoy Pumas perdía el partido dos veces en el desarrollo del juego. Me parece que por momentos San Luis fue mejor que Pumas, por momentos, pero tuvo arrestos anímicos y termina ganando. Pero, ojo, tiene un jugador diferente. Pumas tiene un jugador diferente y eso me parece a mí que es fundamental. También pienso, antes de que corramos la jugada, que no le debe el turco darle toda la responsabilidad a Huerta. Ojo, necesita modificar también y tener más alternativas. Corramos la jugada. Aquí viene Huerta y aquí lo vamos a ver. A ver, un poquito antes, muchachos, para que pueda rayar y explicar. Ahí. Este es Huerta, ¿no? Bien parado Pumas defensivamente, ¿no? Dos delanteros contra tres defensas, el lateral cerrado en buena zona. Aquí está Caicedo, que es el otro con tensión. Van a hacer la presión en un costado, como debe de ser, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Aquí se roba la pelota. Aquí la roba Huerta. Y aquí vamos a ver a Salvio. Este es Salvio. ¿Sí? Huerta recupera y Salvio empieza a correr acá. Corramos la jugada. Mal parado el equipo de San Luis. Aquí lo vamos a ver. Pelota entre lateral y central. Ahí te va a venir el pelotazo. Corramos la jugada, muchachos. Pelotazo largo. Y ya Dineno empezó a correr en esta zona. Aquí hay, aquí lo estamos viendo. Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. El tema es que tanto Salvio como Dineno le ganaron la parte de adentro a los dos defensores del equipo de San Luis. Y aquí va a venir la jugada. Máxima velocidad. No llega aquí Bilbao. Y termina, y termina siendo el gol Dineno. Ahora, esto es para marcar y remarcar, ¿no? Lo vamos a poner en un círculo. Esta es Huerta. Aquí está Huerta. Tirado, ¿no? A la pelota pasada. Corramos la jugada. Le va a pegar al drete. Va a despejar Bilbao. Y aquí vamos a ver. Ahí paramos la jugada. Son cuatro jugadores. Uno, dos, tres, cuatro jugadores del equipo de San Luis. El tipo encara de afuera hacia adentro y la mete en un ángulo. Esto para mí es un golazo. Corramos la jugada. Golazo de Huerta. Golazo. ¿No? Y después de un saque de banda increíble, este es Murillo, muchachos. Este es Murillo, tibiamente se va a acercar, ¿no? Y aquí vamos a ver. Magallán, que es el que va a tirar el centro, ¿no? Aquí empieza a correr Murillo. Y aquí vemos. Aquí estamos viendo los jugadores de San Luis que empiezan a caminar hacia adelante. Los de Pumas también. Y vamos a ver al uruguayo ahora dónde va a aparecer. Y qué tan mal parado está el equipo de San Luis en una pelota que la fueron a marcar, la verdad, sin ninguna intención de querer quitarla. Corramos la jugada. Y aquí lo vamos a ver. Aquí. Aquí los estamos viendo, ¿no? Está Bilbao, que es este. Este es Bilbao con los dos delanteros de Pumas. Aquí lo estamos viendo. ¿De quién es error? ¿De Bilbao o del Cata? El Cata está aquí. Le deja la responsabilidad. Y este hombre va a aparecer por detrás de Bilbao para cabecear la pelota y hacer el tercer gol del equipo de Pumas. Corramos la jugada. Ve cómo se echa para atrás el Cata. En vez de ir sobre él o avisarle a Bilbao, que tiene una marca atrás, no lo hace y termina el uruguayo cabeceando a poste cambiado del arquero, haciendo el tercer gol de Pumas y tres puntos para el equipo local. Con respecto al chino, eso está todo dicho. Es un chico que tiene muy claro lo que quiere y no tiene techo. Ya lo vieron en la cancha lo que hizo, ¿no? Totalmente diferente a cualquier jugador de esta liga. Hoy está en un gran momento y hay que aprovecharlo. ¡Gracias!